Uno de nuestros equipos ha salido a las calles a preguntar qué hará la gente en esta Semana Mayor 2023. Comerciantes aseguran que se preparan para incrementar los trabajos. ¿Para dónde se va usted? Ah, para el sur, para el sur. ¿Dónde está la gente buena? El mío es yo trabajar y quedarme aquí tranquilo en la capital. Estar tranquilo con la familia y disfrutar de Semana Santa. ¿Cuál es su tradición específicamente para esta temporada? Pasarla bien en Semana Santa, estar en los ríos y estar en la casa tranquilo. Bueno, estar tranquilo es algo importante, pero me gustaría pasármela como en el hogar. Porque tú sabes que las playas traen muchos problemas. Entonces uno tranquilo en la casa, dando sus habichuelitas, su comidita en buenos momentos, como se debe. Descansar con la familia y estar en paz con Dios. Porque para mí no hay playa ni río. Porque me gusta guardar la Semana Santa en la casa con la familia. Estoy haciendo mi viaje para el sur. Soy sureño. Estar con la familia, compartir, el compartir. Río, piscina. Cualquier lugar que tenga agua. Para esta Semana Santa mi plan es quedarme en casa, con familia, compartir, ya que estamos en tiempo difícil. Las Santas son trabajar, porque tú sabes que hay que aprovechar el asueto, porque la mayoría de personas viajan para este tiempo. Y hay que aprovecharlo, porque después de Semana Santa ya todo ya no hay nada. Entonces hay que aprovechar ahora los viajantes. No voy para la playa, los míos son trabajadores. Yo voy para el mar de Ocoa el sábado. Esperando que llegue gente para buscarse algo con la cuchara y los mentores. Yo trabajo interdiario, yo trabajo todos los días. Aquí en San Cristóbal trabajo todos los días. Y en el hospital de cardiología trabajo una noche sí, una noche no. O sea que no va para ningún lado. Para ningún lado.